que hubo gente aquí estamos vamos a ver el community day de chicorita y vamos a ver ahí está me salí inmediatamente es el primero mira son las 12 1 wow el primer chicorita y me salió chai min va directo al canal las dos de uno sería el primer el primer el primer chico rito sea como la tanta cuenta claro que sí demasiada suerte pienso yo y se quedó se quedó en la hdp pero qué mejor qué mejor primera captura del día chicorita shiny 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 y no solamente eso vamos a actualizar un poquito el joystick porque esto se viene pero con todos y primero vamos a ver voy a ponerle pausa para para no alargar tanto esto quiero sacarle algunas capturas ok voy a ya hay desde que la captura y vamos a evolucionar obviamente evolucionar a chiquita si hoy no alcanzan los movimientos que tenía de inicio wow pero ahí vamos a evolucionar lo chiquita yo no sé los movimientos de inicio no lo alcance a ver wow pero vamos a evolucionarlo y vamos a hacerla la tripleta inmediatamente gay ahí tenemos a bailey bailey vamos a ver el color de bailey shiny como sería el el pokemon de vierde y vamos a ver si aguanta la presión el bueno no vamos a ver en esto muy bueno en estos momentos se está justo ejerciendo el antiván pero no hay problemita ahí esperamos esperamos no hay problema este es el chico rita pero en realidad no sé por qué me da tanta alegría al tener ya 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 ahí está bailey y está en estos momentos con energía bola y hoja afilada vamos a evolucionarlo inmediatamente al mecanium el primero de la de la red compita me atrevo a decir que va a ser el primer el primer chico rita que pasa a meganium en la web en la red así que compartan suscríbanse denle like comenten porque yo sé que no hay muchas personas quizás no todos son fly quizás no todos de la misma forma y le había dejado las coordenadas en el vídeo anterior así que sigue de fly ver más las coordenadas ahí está ahí está meganium meganium en categoría y vamos a sacarle la foto salió con 500 pero era el primero así que tenía que hacerlo 565 no me importa no importa ni siquiera lo voy a subir pero en el primero a esta hoja afilada planta veloz y vamos a valorarlo a ver ok vamos puede que no sea el mejor en combate ya es una verdadera chef pero no importa este es el vídeo el primero de la web se despide quiere y bueno sigo sacando chai ni pero esto es para ustedes para los fans suscríbanse de la y comentan y comparte nos vemos y todos los horarios de cuando viene el evento según países todo eso está en la descripción del vídeo anterior saluditos